Esto es el reflejo de un estilo de administración y es un estilo de administración no vertical, sino también un estilo de administración horizontal sin llegar a la anarquía, sin llegar a aquella institución donde todo el mundo manda. No, que hay una autoridad, pero el estilo es más horizontal y sobre todo se le da vida a un gobierno escolar, a una personera, a un consejo directivo, a un consejo de padres y a un consejo académico donde la gente participa desde un momento en los diagnósticos. Yo voy a llevar esas felicitaciones también a los padres de familia y quizás lo van a ver también reflejado en la próxima edición del periodo Encolarada y en nuestra página web, que precisamente los invito para que nos visiten. Gracias. Muchas gracias por este reconocimiento y la institución es de ustedes. instituciones de tu guapo. Y eso es también un planteamiento que yo vengo haciendo en muchos días y que es uno de los que fue Alexander, que nos decía cómo es la institución para mantenerse femenina. Yo también me he planteado mucho eso porque no he luchado para que sea femenina. Yo no me opongo a que me queden un niño maticular de césped. Es decir, con el solo hecho de que la estructura está hecha para primaria y secundaria y sea no tanto en pirámides, en estructuras, sino más bien.